Hola a todos que ven este video sean bienvenidos a un nuevo video en el canal Y en este video de hoy veremos un nuevo gameplay de otro juego llamado Fun Run Arena Multiplayer 3 Y estoy aquí con Jael y vamos a echarnos unas partiditas Miran que bonito mi personaje, es un titucán Entre comillas muy importantes Y bueno, comencemos con la primera partida Este juego trata de correr De correr y correr y más correr Exacto, y llegar primero a la meta Y tenemos diferentes poderes para hacer que los demás no lleguen a la meta antes Y me cubro, mate a alguien Como pudieron notar en el inicio del video Ahora Este Ya llevo rato jugando este juego Y tengo bastantes poderes Pero eso no implica de que yo vaya a ganar Así que hay que hacer Uy, mataré No manches No Me dieron a mí que quería andar aquí Y llegué Primero Ay, yo por qué se me pregunté Sí Bien, este fue el resto de la primera partida Bien, dos ingresas 36 monedas No está tan mal Un plan battle Un plan battle Y bueno, aquí este plan battle Es una pelea Son... Sí, una pelea Una carrera de clanes De dos contra dos Así que vamos a ver cómo nos va ¿Dónde es la bandita? No, ya perdimos Soy diamante Así que Vamos a ver No, no creo perder No creo Sí, no creo perder Bueno Empezar muriendo Pues creo que sí Bien Para acá No manches ¿Qué clase de ataque fue ese? Nunca lo había visto ¿Cuál? ¿Lanzo? ¿Como el de las esas sierras? Pero como roja Ajá No manches Bien ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Sí! Nos van ganando No, nos van ganando Sebas ¡Corre de! No puedo ¿Cómo voy a correr? ¡No! Vientos Bien 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 primero Bien primero Seba ¡Y! ¡Sí! Ganamos Otra vez La batida ¡Ven! ¡Te voy a matar! ¡Auch! ¡Te voy a deportar! ¡La ganamos! ¡Eh! ¡We'll fly it! ¡Ven! No manches No manches Se ponen de acuerdo Para el animal Que escogen Empecemos No manches No manches ¿Por qué me la quises Estirar a mí? ¡Ay! De este equipo ¡Vientos! La que me debías La que me debes ¡Vientos! ¡Vientos! ¡Y nunca ven! ¡Gracias! ¡No! ¿Qué te pasa No manches Seba Nos van ganando Bien ¡No! Me mató Bien Corre 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 ¡Ah! Me siento en peligro Seba ¡Y! ¡Pum! Segunda victoria Bien Bien Vamos bien Vamos bien A partida normal Y lo bueno Es que los mapas Son barreados Pero ya hay varios Que siempre Les cogen los mismos Por ejemplo Estos Pero No manches No veo No veo Me morí ¡Pum! Va a la casa No manches Sebas Me hiciste chocar Con mi propio poder Ahora está Vendo Como su hijo Ah pues sí Verdad Ya me sentía Yo traicionado Bien Vamos 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 chidos Vamos chidos Ven pa' acá Mira 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 ¡Pum! 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 Primerizo otra vez Apenita Bien Pues entonces Va la Última partida ¡Arena! ¡Arena! ¡Oh! Bueno sí Un tipo Modo arena Que es un modo En que son Ocho jugadores Por Un primer lugar Bueno Tres primeros lugares Y se van Se van uno a uno Hasta que Queden Tres Y nada más Tres Intentos O sea Tres Vidas Cada Tres Vidas Con Sentimiento Uy Oh Oh Ya se nos tomaron Todos Mamá Mira Mira ¿Quién no me van a eliminar? Voy en Primero ahora ¿Quién no me van a eliminar? Que no seas gacho Si no Si no me están No No Me atacan ¿Quién no me van a eliminar? No Morí Bueno Si morí Sexto Están eliminando Chino Chino Están eliminando Chino Chino No Gua Chino Elipo Muy bien Tercero Puedo ganar No puede No puede Ah Segundo Muerto Me maté yo solo No manches Seré inteligente No No Déjenme Déjenme Quiero ser feliz Y Pum Tercer lugar A ver El señor Don Yael No ven que lugar ¿Qué? ¿Sexto? Sí Bueno Ni modo Bueno amigos Esto ha sido Otro por el video De hoy Espero les haya gustado Ya saben Me gusta Compartan con quien quieran Que me pueda interesar Este video Y nos estamos viendo Hasta el siguiente Yo soy Jair Me despido Bye Bye